¡Suscríbete al canal! Así como quiero que se reten los Niners ¡Cámara! Empecemos Vamos a darle átomos A esta cosa Miren, les voy a presumir Mi control Ya lo tuneé Tuneado de los 49ers Para estas simulaciones Así que hoy lo vamos a debutar Espero tener suerte Pues vamos a darle átomos a esto Este... Reportes de lesionados Y como ya sabemos, Divo Samuel Estará fuera dos semanas McCaffrey seguramente como hasta las 6 o 7 Semanas 6 o 7 Kittle parece que no entrenó Y parece que está en duda para el domingo Parece que Ufanga puede regresar ¿Qué más? Greenlow pues va a tardar también Todavía un ratito Yo creo que estará hasta después de la semana de descanso Este... ¿Quién más está por ahí presentando? Jair Brown parece que también Está presentando Dolores y problemas Entonces este... Pues bueno A ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo nos va Pero... Pues bueno Así está la cosa Así está la cosa A ver Es que no oigo, no oigo Soy de palo Tengo orejas de pescado Ahí está Señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la simulación De canal 49 Yo soy Pablo Y pues bueno Ya andamos aquí Eh... Tuve que volver a saludar Porque no se estaba grabando algo aquí Pero bueno, ya estoy Ya, esto ya está grabando, señores Vamos a... Vamos a darle Vamos a darle Yo creo que sí se oía Más bien sí se oía Pero bueno Aquí estoy ya Empieza el juego Recibimos, ¿no? Este... No que diga pateamos Pues vamos a darle Eh... A lo que nos truje chencha Vamos a darle A ver qué tal se pone esta cosa Eh... Venga Estoy jugando no el maden Como ya les enseñé Para que no digan que... Que hay que no me reto Y que no sé qué Ahí está Entrené un poquitillo Debo decirlo ¿No? Lo que bien se aprende Nunca se olvida Así que espero que ahorita no Vaya a chafiar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Ahí estaba Matthew Stafford Vamos a darle velocidad A esto Ah... Va Primera oportunidad 10 llaras por avanzar Tiene doble Gemelos del lado derecho Formación cerrada En Stafford No le llega a nadie Tiene tiempo Tiene tiempo Tira Ahí Bien defendido ¿Quién fue? Ahí está Isaac Jadon Primera oportunidad No lograron absolutamente nada Señores Bien plantada la defensa Segunda oportunidad 10 de Asdas Por avanzar Eh... Gemelos de ambos lados Cargamos con 4 Un corredor atrás Al lado de Stafford Bousa está intentando llegar Viene la presión Viene la presión Viene la presión Ahí está Y es Leonard Floyd Con la primera captura La primera captura Señoras Y señores Tercera y 22 Le llegamos a Stafford Tercera y 22 Ahí está Leonard Floyd Leonard Floyd Gana Ahí está la captura Bien señores Tercera Tercera y 22 Por avanzar Formación dólar Tiene una ala cerrada Del lado derecho Corredor del lado izquierdo Dobles del lado derecho También Bien Stafford Tiene tiempo No le llega No le llegan Tiene todo el tiempo Del mundo Va profundo Ah lo tiene solo Ah no puede ser Ah no puede ser No le llegué Nos quemó horrible En tercera y 22 Eso no nos puede pasar Aquí si tienen a Nakua Y a Kopp Porque este Pues ya saben Que el Madden logo No actualiza esas cosas Pero vean Cuanto tiempo me pasó Lo que nos pasó Contra los vikingos Les estoy diciendo Que no pueden pasar Esas cosas Y ahí voy yo A repetirlo Ay no puede ser Primero y 10 Ya están en la yarda 25 De un trancazote Ahí está Bien Bien señores El disparo señores Renardo Green Me la jugué Segunda y 20 Los vuelvo a poner En situación complicada Después de esa jugadota Que me hicieron Disparé Fui con todas las cuirias Yo creo que de repente Sorensen Tiene que hacer cosas Más así Porque vean Lo que pasa Cuando no hay presión A los corebacks Verdad Más que nada Es lo que yo pienso Ahí está Vamos a cerrar Ahí está Vamos a cargar con 3 Un poquito timoratos La línea ofensiva De los Rams Está dándole bastante protección A Stafford Hay que decirlo Viene ahí El pase rápido Ganó unas 8 No nada Tercera y 20 Estuvo afuera Tercera y 20 Señores Tercera y 20 Ahí está Es que este trae Un duelazo ahí Irbosa con ¿Cómo se llama este? Ahí está Ahí está Tiraron al flat Solamente Unas 5 yardas 7 yardas Señores Cuarta y No 3 yardas Cuarta y 17 Tendrán que conformarse Con 3 puntos Ya empezó bueno el juego Van a pegar Primero los Rams A menos que yo diga Otra cosa Gol de campo Y es Ay Apenitas es bueno Los Rams pegan primero Después de haberlos tenido En tercera y 22 Se me cuatrapearon Los cables Elegí Una defensa Bastante Bastante mal Mandada Y pues bueno Ya nos pegaron Viene nuestro primer drive Me parece que no estará Este McCaffrey ¿No? Ahí viene Taishon Divo Samuel Aquí sí está Pero no debería de estar ¿No? Llegamos a la yarda 25 Y de ahí vendrá Nuestro primer drive Vamos a darle Por ahí anda el Floki No sé si se asoma En la toma Pero por ahí anda el Floki Ya dando lata Y vamos a ver Que nos manda Shanahan Kyle Shanahan Es una jugada con Taishon Gibson ¡Ah! Bien ¡Ah! Y ¡Uy! Intentó quitarse a unos y otros No logró nada Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Señores No se logró Absolutamente nada Segunda y las mismas 10 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Mason al lado de De Purdy Y aquí aguantar el bloqueo Puni No llegó Pero Mason Ahí está Con riñones Acá 7 yarditas Tercera oportunidad 3 yardas por avanzar Importante Tercera No nos pueden parar En este drive Tienen a 6 hombres en la línea Parece que van a presionar Tengo formación pesada Pero es un engaño Y ahí está Kittle En el centro Bien George Kittle Ahí está Primero y 10 Es lo que necesitábamos Primero y 10 señores Primero y 10 49ers Primer pase de Purdy Primer pase completo Este Shanahan Muy contento De lo que está pasando Pero vamos a intentar Hacer Lo que se hizo Contra los Jets Y se hizo bien Corre el balón Tenemos No podemos renunciar Al ataque terrestre No podemos A pesar de que Miren Los bloqueos No están funcionando Perdimos una yardita Segunda y 11 Es que ya es Ya es Ya es Ya es Ya es Ya es Ya están más perros Aquí Los jugadores Me va a costar trabajo Pero no importa Lo voy a intentar Segunda y 11 yardas Por avanzar Viene el pase pantalla Ahí está Mason 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 Vean bien 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 Dobla la esquina Bien Mason Se está escapando Se está escapando Bien Mason Pase pantalla Pases Que yo no me explico Por qué carajos No manda Shanhan Pero yo creo Que pueden dar Buen yardaje Pero bueno Ahí está Mason Demostrando que No estoy tan equivocado Primera oportunidad 10 yardas por avanzar En la 26 de los En la 26 de los Rams Ya estamos tocando La puerta Al menos ya tenemos El empate Si no cometemos Una burrada Ahí viene Ahí viene Pase flotadito Kittle Ahí está Que pase Que pase señores Que pase En donde se la puso A Kittle Touchdown 49ers Así flotadito Touchdown San Francisco Señores George Kittle Touchdown De Purdy A Kittle Vean Ahí el toquecillo Vean donde más Donde más lo quería Ahí Donde solamente Así como canasta De basquetbol Ahí está señores Touchdown 49ers Bien Y nos vamos arriba Todavía en el primer cuarto Viene el extra Y el extra es Bueno 7 De Jake Moody Los Niners Se van arriba 7 a 3 6 jugadas 70 y tantas yardas Muy bien Por los Niners Y vienen nuevamente Los Rams Al ataque Ahí está La patada De Moody Que pues Lo estamos volando Y yo voy a emular Lo que hacen los Niners Estar volando Y volando Y volando Las patadas Pa' qué Queremos arriesgarnos A regresos De patada No La neta Vamos a hacerle caso Ahora a Sorensen Porque las que me mandó Si sirvieron Y luego yo no sé Qué burradas hice Ahí está Ahí va Al escape Hasta Hay 5 yardas Segunda Hay 5 yardas Para avanzar Matzo ahora lleva 3 de 5 69 yardas Estamos intentando Presionar A Stafford Viene ahí La corrida Con ¿Quién es este? Es corredor Ay se me olvidó el nombre Pero ahí está Williams Tercera y 3 Tercera y 3 Por avanzar Tercera y 3 Por avanzar Para los Rams Stafford Tiene Formación Completamente abierta Y se acabó El primer cuarto Señores Estaba la emoción Que nos daba Tercera y 3 Formación Bunch China y rápido Con el ala cerrada Nos agarraron mal parados Primero y 10 Primero y 10 De los Rams Están moviendo bien Están moviendo bien El balón Están moviendo bien El balón Un solo hombre Atrás a la cerrada Del lado izquierdo Viene Stafford Stafford Lo tiene solo Nuevamente Con su receptor Tutu Adwell Que me parece que sí Tutu Adwell Dos recepciones Para 80 yardas Ya Tutu Adwell Es el que más daño Nos está haciendo Primero 10 yardas Por avanzar Vamos a intentar Cerrar los espacios Otra vez Nos están agarrando Con esos pases En el centro Tenemos que hacer algo Para detener eso Ahora fue con Copper Cup Primero y 10 yardas Por avanzar Están en nuestra 26 Y esto no me está Latiendo absolutamente Nada Engañar con el conteo Allí estaban Los linebackers Pudo haber sido Interceptado Pero sí lo completó Con Higby ¿No quién es Peterson? ¿Quién fue? Parkinson 5 yardas Segunda oportunidad Y 5 yardas Por avanzar Trips del lado izquierdo No puede ser Otra vez Con Parkinson Suala cerrada Primero y 10 En la zona del centro Nos están haciendo Todo el daño Del mundo Vamos a tener Que ajustar ahí Primero Ya lleva 102 yardas Por ahí El señor Stafford Nos están Perforando Feo Nuevamente Ahí el pase corto Con Copper Cup ¿O quién fue? Sí Cup Segunda y 6 Están avanzando Están moviendo bien Los Rams Están moviendo bien Los Rams La corrida Con Williams Tercera oportunidad Dos yardas Por avanzar Están moviendo Bien los Rams Ahí está Se la cambié Señores Se las cambié Pensó que iba Por los disparos Se las cambié Cuarta y 13 Vamos a pedir Un tiempo fuera Porque todavía Queremos el balón Bueno ahorita Cuarta y 13 Van a tener que Conformarse con 3 Importante Generar yardas Para nosotros En este drive Porque Ah no Ellos recibieron Si es cierto Entonces De todos modos Es importante Generar puntos Porque vamos a recibir En la segunda mitad Y nos podemos ir Más adelante Así que hay que sacar Al menos 3 Tenemos que Echar Tenemos todavía 4 Pedimos un tiempo Tonto tiempo Que pedí Pero bueno Hasta la yarda 26 El señor Divo Samuel Y que insisto Lo más seguro Más bien No va a estar Este juego Contra los Rams Que es su pesadilla De los Rams Y no lo tendremos Va a estar Complicada Esta cosa Purdy con piernas No había nadie Ahí está Se va Primero y 10 Si señor Estaba todo cubierto Agarraron personal Purdy por el centro Ni la pensó Pausa de los 2 minutos Señores Pausa de los 2 minutos Vamos por esos Vamos por esos 7 puntos Tienen que ser 7 Señores Vamos a agarrar Los malparados A los Rams Está completo el pase Viene Mason 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 Salte Salte Bien 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 pensado Se para el reloj Ganamos un tiempo ahí El que habíamos perdido Segunda oportunidad Una yarda por avanzar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa Estamos ya casi En medio campo En la bellarda 47 Del terreno De los Ay no puede ser Rápido Rápido Párate 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 Segunda Tercera y una Tercera y una Tercera y una Venga Primero y diez Y pedimos Tiempo fuera Tiempo fuera Tiempo fuera Si vamos a pensarlo bien Vamos a pensarlo bien Ya estamos en su territorio Al menos tres Al menos tres Primero y diez En la yarda 48 De los Rams Dos hombres atrás Viene el engaño De la corrida Muy bien ¡Ah le llegaron a Purdy! No puede ser No puede ser Rápido 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 Segunda y quince Segunda y quince Yardas por avanzar Viene el engaño Viene el engaño Viene el engaño Viene el engaño Ahí está Ahí está Ahí está Contivo Vámonos Rápido 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 Jugadas en serie Jogadas en serie Tal vez con Kiro Tuvo que actuar de defensivo Segunda y 10 yardas por avanzar, señores Tenemos que acercarnos Al menos a la zona de gol de campo Tapapurdi Se barre Rápido, todavía podemos sacar una jugada más Todavía podemos sacar una jugada más 18 segundos, venga ahí Ahí está el pase Tiempo, tiempo, tiempo Bien, con Ayuk, Brandon Ayuk En el centro, estamos en zona roja, señores Todavía podemos anotar Todavía tenemos para sacar una jugadita más Puede ser una jugada más Ay, qué complicada decisión aquí Van a venir con todas las cuirias Van a venir con todas las cuirias Jordan Mason, ahí está solito, solito Ahí puede ser la anotación Touchdown, sí, señores Touchdown, Jordan Mason Touchdown, 49ers Y nos vamos arriba 13 a 6, señores Qué jugada, qué drive Qué talento de este muchacho Ahí están los esquineros De esos Bucks de Madden, ¿verdad? Se quedaron ahí parados Nadie tomó a Mason Y ahí estaba el pase facilito para Purdy 13 a 6, señores Y si no pasa otra cosa aquí 14 a 6 Arriba los Niners Solamente 9 segundos Quedan en el medio tiempo Y recibimos el balón Lo cual nos da mucha ventaja En este juego Los porcentajes se cargan Hacia nuestro lado No queremos problemas Vamos a volar este balón Allá, que se vaya lejos Y con 9 segundos No creo que intenten ya nada Los Rams Digo, tienen 3 tiempos fuera Pero lo más seguro es que Pongan una rodilla en el piso La defensa sea Portado estoica, ¿no? Así lo van a intentar, ¿no? Así lo van a intentar Con 9 segundos Se mueve un hombre Van a intentar la corrida Pero ahí está Bossa A ningún lado Se acabó, señores Ya no va a haber otra jugada más Perdieron 2 yardas Ah, pidieron tiempo fuera Ok Pues bueno No, ya Se acabó, señores Segunda y 12 Con segunda y 12 Nos vamos al medio tiempo Estamos jugando muy bien Pordi lleva dos pases de anotación Uno con Kittle Uno con Mason La defensa No ha permitido Más que dos goles de campo Llevamos ventaja Tanto en yardas por aire Como por tierra Por tierra no nos han hecho nada Los Rams Por medio no más yardas Pues bueno Ya vámonos De lleno, de lleno A la segunda mitad Para que perdemos más tiempo Recibimos Y viene el kickoff, señores Comienzan las acciones Del segundo tiempo Viene el señor Rakon Ahí está En la yarda 23 Divo Sabwell Que insisto No jugará Vamos a ver Que nos manda El señor Shanahan Para empezar La segunda mitad Está bien plantada La defensa De los Rams Ahí Vamos Mason va a intentar Por el centro Le intentaban arrebatar El balón Pero gana una yardita Una yardita muy buena Para El señor Jordan Mason Segunda oportunidad Nueve yardas por avanzar Doble a la cerrada Un receptor de cada lado Mason al lado De Pordi Saca el balón Ahí está Y ahí está Kittle Vean solito Se llevó uno contra uno A los linebackers Que es un duelo Que creo que si Kittle Puede jugar Se debería de explotar más Esto es uno contra uno Del señor Kittle Siempre termina ganándolos O la mayoría de las veces Termina ganando Estos duelos Del señor Kittle Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Doble a la cerrada Nuevamente Viene Tres pasos Se echa para atrás Pordi No encuentra a nadie Y sale por piernitas A ganar otras seis yarditas Seis yardas nuevamente Están explotando mucho Al señor Pordi por piernas Pero esto me parece bien Me parece que también Es algo que se tendría Que utilizar más Al señor Brook Pordi Corriendo el balón Trips del lado izquierdo Ahí está Viene Mason Viene Mason Viene Mason Bien ganando Buen yardaje Primero y diez señores Con cuatro corridas Diez seis yardas De Mason Vamos bien Vamos bien señores Vamos muy bien Primero oportunidad Diez yardas por avanzar El engaño de corrida Y ahí tiene Ahí está Ahí está Brandon Ayuk Que ya tiene que empezar A desquitar el sueldo Ahí está Solito Primero y diez Los agarramos mal parados En zona No identificaron Se fueron con el engaño Y ya llevamos Doscientas dos yardas Totales Ciento sesenta y dos Por aire Y cuarenta y dos Por tierra Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Ya estamos en la yarda Veintitrés de los Rams Y aquí viene Buscando el hueco Bien Viene Ayuk Ayuk se está escapando Se escapó Touchdown 49ers Brandon Ayuk Aparece por primera vez En la temporada A falta de Divo Samuel Está Brandon Ayuk Y responde Touchdown Se abrieron bien los huecos Lo buscó bien por el centro Y ahí está Señoras y señores Touchdown 49ers Veinte a seis señores Estamos controlando Las acciones Vamos bien Viene el extra de Murray Venga Murray No nos falles Y no nos va a fallar Por el meritito centro Veintiuno a seis San Francisco Sobre los Rams Vendrá el ataque Todavía hay tiempo Tienen tres diez En el tercer cuarto Más todo el cuarto Cuarto Todavía pueden lograr Algo interesante Aquí los Rams Pero Pues vamos a intentar Ajustar Supongo que tendrán Que renunciar un poco Al ataque terrestre Y empezar a lanzar más No lo sé De por sí No han corrido mucho Entonces me parece Que todo lo van a seguir Intentando por aire Pues bueno Veamos que nos manda El señor Sorensen Juegan mucho Con formaciones cerradas Los Rams Es algo de lo que Me estoy dando cuenta Ahí está Hargrave y Collins Por el centro Son dos Dos muros Ay Subían los cortes Ahí Williams Y nos sacó Siete yarditas Segunda oportunidad Tres yardas Por avanzar Ay No puede ser Ay La voló La voló Ya lo tenía Casi le llegábamos Y casi lo tenía Tercera y tres Por avanzar Señoras y señores Esto está bueno Esto está bueno Ahí está Warner Sí señor Fred Warner Cómo no Cuarta y cuatro Los detuvimos Ah no fue La Bondre La Bondre Campbell Fue la Bondre Campbell Perdón es que también Trae la matilla Pero fue la Bondre Campbell El que rompió la línea Y logra La tacleada Para pérdida de yardas Ahí está Campbell Sí señor Y los detuvimos A los Rams Me parece Que esta podría haber sido La ofensiva del partido Porque yo ahorita Me voy a comer Todo el reloj Y viene aquí Jacob Cowie No la tires Cowie No la tires No la tires Eso No logró nada Pero al menos No fombleó Primero y diez En la yarda Veintisiete Es buena posición De campo Vamos a empezar A intentar mover Las cadenas Bajarle al reloj Hay que controlar El partido Y aquí Mason 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 Tata de doblar La esquina No No llegaron Los bloqueos Y pierde una yarda Bien disciplinada La ofensiva De los Rams Segunda oportunidad Once yardas Por avanzar Un receptor De cada lado Dos hombres Atrás De Purdy Viene aquí Viene aquí Viene aquí Está buscando Está buscando Ay se le acabó El tiempo No Fomble La recupera Aquí Machibitz Y perdimos Muchísimas yardas Señores Tercera y veintisiete Ay se me cerraron Se me cerraron Los Los caminos No lo puedo creer No lo puedo creer Y Shanahan Ya se enojó Pues sí Pues cómo no se iba a enojar Me equivoqué Feo Ay no puede ser Tercera y veintisiete Zaz Ahí está Divo Samuel Cuarta y nueve ¿Qué hacemos? ¿No la jugamos O pateamos? Ah Qué nervios Cuánta presión Hay que jugar con el librito Vamos a patear Tenemos la ventaja No cometamos Burradas Patadón Así hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá Ay no pudimos encerrar Van a salir a la yarda veinte Uy a la yarda veinte señores Nos pararon Tercer cuarto defensivo Completamente Hasta ahí Malick Collins Bien cerrando el hueco El señor Malick Collins Que es un King Kong Y así lo dice Se acabó el tercer cuarto Seguimos con ventaja De veintiuno a seis Un tercer cuarto Muy defensivo Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Busa Stonefire Un solo receptor Del lado derecho Me parece que es Al que puede buscar Buscó la zona corta Y ahí está Warner Fumble 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 de Fred Warner Provocado La tiene Ufanga 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 Bien Que golpe Del señor Fred Warner Robo de balón Y ahí está Lo que necesitábamos Que la defensa Apareciera Quien más Nuestro capitanazo Fred Warner Vean Buscó la zona corta Con Williams Llega Warner Y Puna ¿Dónde chavo? Fumble Y ahí está Ufanga Recuperando el balón Viene Purdy De nuevo a los controles Bien Bien Estamos en buena posición Ya nos pusieron Otros tres Al menos Ahí los La defensiva Parece que puedo Puedo jugar un poco Con Ahí está Solito En la zona del flat Maison Bien 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 Son pases que hay que explotar Cuatro yarditas Bien Segunda oportunidad Seis yardas por avanzar Está Muy 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 bien parada La defensa de los Rams Así que vamos a jugar con eso Si les parece El engaño Y ahí está Solito 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 Touchdown Brandon Ayuk Touchdown 49ers Desquitando el sueldo Ayuk Ya un touchdown por tierra Ahora uno por Pais Tiene que aparecer en este juego El señor Brandon Ayuk Si o si Vean que pase Que timing Que Que colocación Touchdown 49ers 27 a 6 Este juego ya está casi en el bolsillo No nos podemos confiar ¿Verdad? Pero Lo estamos haciendo bien En las 13 facetas Ya Ya aprendimos la lección De los De los Vikings Y en Así en una jugada Una gran jugada Defensiva En dos Trancasos Ya estamos Dominando las acciones 28 a 6 Y podría venir otro error De los Rams Y aquí ahorita En situaciones Desesperadas Yo sé que van a tener Que empezar a intentar Lanzar más pases Pero aquí estamos Aquí estamos Esperando 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 Que va a ser Juego por aire Juego aéreo De los Rams Ya no tienen muchas opciones Van muy abajo En el reloj Nuevamente ahora Con Cup Y Cup Gana 5 yardas No creo que empiecen A jugar en serie No lo harán Nosotros pues vamos A ceder zonas cortas ¿Verdad? Lo que no queremos Es la jugada grande Doble bloqueo con bosa Solamente estamos cargando Con 3 Y pues eso lo van a aprovechar Pero nosotros vamos A ceder Todas las zonas cortas No nos importa Que se acabe En el reloj Primero y 10 De los Rams Nuevamente Ahí a la zona Del flat Y Warner Ahí está Un está ese quieto A Cup Que no debería Estar jugando Pero les dimos chance Nomás por la simulación Segunda y 4 Fueron 6 yarditas Está Hardwave Intentando el duendo personal Las zonas cortas Las están ganando Si Yo sé que las van a intentar ganar Ni modo Pero pues el reloj Sigue corriendo Y ese es nuestro principal aliado Trips del lado derecho Perdón Viene ahí nuevamente A la zona corta Ahí está Tutu Adwell Segunda y 2 Fueron 8 yarditas Pero el reloj Sigue corriendo Y nosotros No tenemos prisa Gemelos de ambos Dos lados Un solo corredor Va a la zona del flat Con Cup Y primero y 10 Primero y 10 Está moviendo bien el balón Pero bueno Insisto Es lo que estamos cediendo Es lo que estamos dando No nos surge No está el partido cerrado No es como que nos vayan a dar vuelta Viene nuevamente a la zona del flat Viene la cerrada Y ahí Está cleado rápidamente Por Charbarios World 6 yarditas más Segunda y 6 Vendrá la pausa De los 2 minutos Y el juego Ya está señores Ya está 28 a 6 Sobre los Rams Ya nos rompieron La carrera de Tennessee Que yo quería tener Pero pues bueno Era entendible Ya jugar en All Madden Ya es otra cosa Segunda y 4 Bien el pase ahí Rápido Ahí está Estuvo ahí Jair Brown Que también probablemente No pueda jugar No lo sabemos Ay Ufanga ya no llegó Y es Touchdown de los Rams Lo sacaron Robinson Touchdown de los Rams Señores 28 a 12 Creo que pueden intentar La conversión No lo sé Seguramente eso harán Van por la conversión De 2 puntos Y aquí nosotros Vamos a pararnos bien Ay si la logró Otra vez Y ahí Ay quien fue Campbell De Bondrio Campbell Lo dejó Ni modo Conversión es buena Seguramente Patearán corto Y vamos a estar Preparados para eso 28 a 14 Bien Ahí está Y todavía gana Más yarditas El señor Wilson Ah no ¿Quién fue? Gerrendo Isaac Gerrendo Señores El novato Isaac Gerrendo A la yarda 38 de los Rams Quienes tendrán que empezar A quemar sus tiempos Fuera Si o si Y aquí todavía Podemos sacar Al menos otros 3 Viene Mason Bien Dos yarditas Primer tiempo Fuera de los Rams Se les empiezan A acabar las opciones Y yo pues bueno A controlar El juego Que ya lo tenemos Señores y señoras O señoras y señores Niñas y niños Viene aquí Vienen buenos bloqueos Viene Mason Mason Puros riñones Ahí está el primero Y diez de la victoria Ya Lo tenemos Su último tiempo Fuera de los Rams Se les acabaron Se les acabaron Las opciones Y ya no hay nada más Que puedan hacer Primero y diez Viene aquí El señor Brandon Ayuk Andoble Les quedó un tiempo Fuera Bueno Ya su último tiempo Fuera de los Rams Y ya tenemos El balón Y el juego En la bolsa Segunda y cinco Por avanzar Y aquí los podemos Se las podemos Aplicar Están esperando El pase Ah Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Me equivoqué Quise apretar Quise apretar X Y apreté círculo Y lo tiré a donde no Y todavía les di aire A los Rams No puede ser ¿Por qué hice eso? Si ya era una rodilla Al piso Y se acababa Ah Primero y diez Y todavía tienen chance Los Rams Mucho chance Y la tira al flat Y es completo Y Detienen el reloj Ah Se puede poner más cerrado De lo que yo esperaba Ya tenía el juego ¿Por qué hago esas cosas? ¿Alguien me puede explicar Por qué hago eso? No, mejor no me digan Ya sé por qué Primero y diez Uno contra uno Y bossa No puede llegar No lo puedo creer Ahí en la zona del flat Ay Tuvo que llegar Warner Y van a seguir jugando En serie Viene Stafford Y Nuevamente Es incompleto Incompleto Hoy sí fue completo Con cincuenta segunditos Todavía tienen chance Los Rams El Stafford Anda ha crecido Y yo no sé cuántas yardas Ya lleva por aire Pero sí nos está haciendo Mucho daño Cincuenta segundos Todavía en el reloj Viene Stafford Viene bossa Viene bossa Ahí está bossa Bossa y su sack Bossa y el sack Viene bossa Intentando ganar los duelos Chin ya lo tiraron Demasiado tiempo Demasiado tiempo Ahí está Bien Provocado el error Por bossa Y de Madre Lenoir Con la intercepción Señores La defensa Bossa fue el que llegó Bossa fue el que le pegó Y de Madre Lenoir Se lleva la intercepción Señores Dos balones robados De esta defensa En ahí bossa Le alcanza a pegar Y sí Cómo no Ahí estaba Demodri Lenoir Con cuatro segundos Voy a intentar una burrada Yo sé que es una burrada Pero lo tengo que intentar Va con todas las cuirias Y a Incompleto Se acabó señores 28-14 Ganan los 49ers Aquí en la simulación De canal 49 Seguimos teniendo Esta hegemonía Y este Padrinasco O cómo se dice Paternidad Contra los Rams 28-14 Lo sufrimos un poquito Pero se ganó Los Niners Se ponen 2-1 Lo vieron en canal 49 Que no les digan Que no les cuenten Pues bueno señores Muchas gracias Por haberme acompañado Aquí en la simulación Mañana apoyar Con todos los Niners En el juego Va a estar bueno Va a ser un muy buen juego Yo lo sé Y pues bueno Va a ser juego de Por ahí me dijeron Juego de hospitales Si Ni modo Me vienen 7 Un touchdown por cuarto Estuvo bien Lo dominamos señores Nos vemos Mañana Espero llegar a la plática Postgame Si no ya les dije Si no después del juego En la nochecita Me conecto para hacer La plática postgame Y este Que más Y pues el lunes El podcast Jueves canal 49 Y ya se la saben Todo el contenido De canal 49 Señores Cuídense mucho Les mando Mucha buena vibra A todos Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Con Niners Y mi control nuevo Ha ha No 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 Gracias por ver el video.